La contingencia sanitaria por el COVID-19 ha creado la peor pérdida de empleos de los últimos 10 años, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social. El organismo informó que en los primeros siete meses de 2020 se sumaron 925.490 empleos formales perdidos, mientras de estos, 71.1% corresponde a empleos permanentes y el resto corresponde a trabajos eventuales. Asimismo, en julio pasado se registró una disminución mensual de 3.907 puestos de trabajo, equivalente a una disminución mensual de 0.02%, mientras que en el último año se registró una disminución de 889.000 puestos de trabajo afiliados al IMSS, equivalente a una caída anual de 4.4%.